Juan de la Encina Égloga VI Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar ¡Carnal fuera! ¡Carnal fuera! Espera, espera, que aún no estoy repantingado Ya estoy ancho, Dios loado Aún somera, tengo mi gorgomillera ¡Y de puta! ¿Quién pudiera comer más? Siéntate, siéntate, Brass, come un bocado siquiera No me cumple, juro a mí, ya comí tanto Que ya estoy tan ancho que se me reincha el pancho ¡Siéntate! Pues me acusas, eme aquí ¿Qué tienes de comer? ¡Di! ¡El tocino! ¿Y a qué este barril con vino del mejor que nunca vi? Pues daca, vaca, comamos y bebamos Muera gata y muera harta Aparta, Benito, aparta que quepamos Porque bien nos extendamos ¡Extiéndete, Brass, y hallamos gran solaz! ¡Oy, qué sangor come ya! Que así hacen nuestros amos Nuestros amos ya han cenado bien chapado Y aún hasta traque-restaque Quien me diese gaur a un vaque, mal pecado, diéseme por reventado Calca, calca buen bocado No me cabe ¡Y de puta! ¿Y cómo sabe esto que está collorado? ¡Come, come, come, come! ¡Que nos tome la cuaresma rellenados! ¡Arvemos estos bocados! Aunque asome No temo que me desllome Mi afebras A mí espantome de tal suerte Que aunque cenemos muy huerte Jurote que ella nos dome ¿A dónde la viste estar? Vila andar Allá por esas aradas Tras el carnal Aporradas por lechar de todo nuestro lugar Vieras, vieras asomar por los cerros Tanta batalla de puerros Que no los sé per contar Y asomó Por otra parte el estandarte De la hermandad y hortaliza Diciendo a la longaniza Guarte, guarte Tiempo es ya de confesarte Desmayaron de talarte los buñuelos Que pegaron con sus duelos Las gentes de papillarte Fue la sardina adelante rutilante Y al tocino arremetió Y un batricajo le dio Tan cascante Que no sé quién no se espante Tomóle tan perpujante sus profías Que en estos cuarenta días Yo dudo Que él se levante Vieras los ajos guerreros Con morteros Huertemente encasquetados Saltando por esos prados muy ligeros Con lanzas y majaderos Los gallos por los oteros Muy corridos Cansados Muertos Heridos A poder de cañaveros Las cebollas Enristraron Y asomaron Por ensomo De aquel teso Los huevos manteca y queso No pararon Que son caslugo votaron Y al carnal Triste dejaron En revuelta va huyendo A rienda suelta Hasta ahora a pelear Oh cuán crudo pelear Gran pesar me pone con su venida La cuaresma dolorida Sin dudar Que ya viene a más andar No puede mucho tardar Que no venga Lloriente y elide venga Veo por allí asomar Careón de Caracá Mía fea Dale muy huerte a pitos Que los aturries a gritos Bien será Anda Zagales Anda ¿Queréis que vamos allá? Mía fea Sí Aballá Aballá Vení Que para todos habrá Pedruelo Daca Aballemos Tomaremos un rato de gasajero Que toste Tostepriado Volveremos Porque no desenademos Vamos presto No tardemos Que yo llevo Un tarro de leche nuevo Para que la sopetemos Gañanes Buena proaga Adiós Praga ¿Cómo coméis a remanso? Queremos tomar descanso Pues nos vaga Que después Todo se paga Gran lacería Nos amaga Son cascras Diles que se sienten Brás Gentecilla Que es bien traga Sentad vos aquí Garzones Papillones Aguzalos Pasapanes Sí Que no somos gañanes Comilones Ni tampoco Berberrones Y de putas Más millones No dejáis Cabra Que no la mamáis Si abrasen los Zurrones ¿Qué traes en el Zurrón? Dí garzón Traigo un buen Tarro de leche Para que nos aproveche Ah mamón De las cabras Es de Antón Son cascras Yo no soy ladrón Muy malabras Aun yo Si que tengo cabras Va a creer que tantas no son Daca Daca Dacaca Pedruelo Daca Saca Saca Comamos a muerde y sorbe Y uno a otro Nos estorbe Si es de vaca Es pedrañosa Y bellaca ¿Quién sabe Si no es muy fraca La vacuna? Yo os la daré cabretuna Y habéis de sorber La estaca Sorbe Sorbe Tu primero Brascabrero Como sorbe Descortés Sorba Benito Después Que es vaquero Y dis llorente ovejero Yo quiero ser el postrero Por sorber Muertemente A mi placer Pues que yo traje la Pero Benito Pues soy su mano Sorbellano Y de puta ¿Y cómo sorbes? Calla Calla No me estorbes A mi mano No me abres Tan temprano Da caca Benito hermano Sorberés Que luego Se lo daré A Pedruelo Bueno y sano Límpiate primero el moco Sorbe poco Que quede para Pedruelo Calla tú Que yo amo suelo No soy loco Que muy cortesmente emboco Mira como yo lo toco sin soñar Y me hace Jesús A cantar Y verás como le froco Hoy comamos y bebamos Y cantemos y holguemos Que mañana ayunaremos Por honra de Santa Truejo Parémonos hoy bien anchos Embutamos estos panchos Recalquemos el pellejo Que costumbre es de consejo Que todos hoy nos hartemos Que mañana ayunaremos Honremos a tan buen santo Porque en hambre nos acorra Comamos a calza porra Que mañana hay gran quebranto Comamos Y bebamos tanto Hasta que nos reventemos Que mañana ayunaremos Bebebras Más tú Benito Beba Pedruelo y Lloriente Bebe tú primeramente Quitarnos has de ese preito En beber bien me deleito Daca Daca Beberemos Que mañana ayunaremos Tomemos hoy gasajado Que mañana bien la muerte Bebamos Comamos muerte Vayamos Carra el ganado No perderemos bocado Que comiendo nos iremos Y mañana Ayunaremos Ayunaremos Que mañana 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 ayunaremos Gracias.